Hola princesas y principitos que si no me decís que nunca os nombro y es verdad tenéis razón ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y estoy súper contenta porque por fin os puedo traer el Back to School de Material Escolar Os voy a enseñar tanto cosas que pedí en la página materialescolar.es que me han enviado y cosas que me he ido comprando yo, pues eso, como el blog que os hice de Ale Hopi Tiger, cosas súper cookies y seguro que os encantan Así que vamos a empezar Lo primero que os quiero enseñar que es súper básico para cualquier vuelta a clase, vuelta al trabajo, vuelta a lo que sea, son cuadernos A mí los cuadernos de tapadura de Oxford siempre los he llevado porque me los cobraban mis padres pero siempre los he odiado porque pesan una barbaridad y al final, a lo tonto, si llevas la mochila con tantos libros acabas destrozado entre los libros más cuadernos de tapadura, es horrible Que sí, que duran más tiempo, pero bueno, yo qué sé, yo prefiero los de tapa blanda En este caso tengo este de Lider Paper y tiene, bueno, las hojas cuadriculadas normales Y nada, básico, simple, sencillo, pero práctico La segunda cosa con la que yo no puedo vivir, de verdad, es estas carpetas dosieres Me gustan un montón, este formato me encanta, para llevar todos los papeles juntos y no perderlos Y luego si tienes alguno importante, pues lo pones en esta fundita de aquí Y me encanta, en serio, es mis carpetas favoritas No me gustan ni los clasificadores ni nada de eso Estas son mis favoritas pequeñitas Y oye, si tienen ya de paso una goma aquí De estas que las pasas así Es perfecto ya, mi carpeta ideal Mirizao el pelo y se me está poniendo en la cara todo el rato Lo siguiente que os quiero enseñar es un blog de dibujo A mí la verdad es que cuando he ido a clase me encantaba dibujar Quizá era porque me aburría mucho, sobre todo en matemáticas Pero me encantaba Y me daba más rabia porque tenía luego todos los cuadernos normales Entre medios dibujos y tal y cual Y luego nunca me los podía guardar Así que lo ideal es tener un blog de dibujo Yo os recomiendo que no lo hagáis en medio de clase Porque os echarán la bronca Si tenéis un descanso o os apetece desconectar en el recreo Lo que queráis Pero eso, a mí me gustan estos porque bueno Te vienen aquí 20, también es de Lider Paper, sí Y te vienen genial, la verdad No son hojas ni muy gruesas ni muy finitas Y luego los puedes colgar por tu habitación Y aún tengo aquí dibujos colgados De cuando iba a la ESO Pero bueno, me encantan Lo siguiente que os quiero enseñar es las carpetas Me encantan tener carpetas Tengo mil carpetas con mil cosas Porque nunca vienen mal Aunque acabes el curso o acabes de trabajar Siempre tienes un montón de papeles que no quieres tirar No sé por qué no los tiramos Porque luego, venga va, alguien los lee alguna vez Nadie Pero bueno, aún así los guardamos Y a mí siempre me vienen bien tener carpetas Esta es de súper buena calidad Es así durita Y vienen de perlas El otro día mi amigo me dijo Que cuando tú escribes en verde Cuando haces fotocopias no se ve Y no sé si pasará eso también con los subrayadores Pero si pasa, vamos He perdido muchísimo tiempo en mi vida Pero bueno, nada Estos son los típicos básicos Simplemente hay dos amarillos Uno verde y uno rosa A mí me encantaba usar el amarillo para el temario Y el rosa y el verde para los títulos Porque, bueno Sí, lo hacía así Título, subtítulo y esto para el resto del texto Porque el amarillo era con lo que mejor se me quedaba a mí para estudiar Los rotuladores que yo siempre he utilizado han sido los Stathlet Stathlet, Stathlet Es súper complicado de pronunciar Yo lo siento si lo pronuncio de pena Pero es que, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Alguien lo sabe? Bueno, estos me encantan Porque son tan buenos y duran una barbaridad de tiempo La verdad es que son caros Es lo más caro que me ha costado probablemente De todo lo que me haya comprado Pero de verdad que me encantan Yo me cogí estos que son finos, ¿vale? Pero bueno, hay gruesos Medios Hay de todos los tamaños Y a mí estos me gustan finos Porque también los uso para escribir ¿Sabéis? Si tengo que escribir un título Pues escribo con el rosa Con el verde O lo que sea Y no me queda tan gordito el texto Que no me gusta Porque se transparenta Con uno grueso Así que nada Para mí estos son perfectos En serio Yo es que hasta escribo Con este formato de rotulador Siguiendo con rotuladores Me pedí una caja de 10 de estos De la marca impronunciable de antes Pues estos Son azules Normales Básicos Pero es que me encanta escribir con esto No tiene mucho misterio Y lo que me gusta Es que también son permanentes Eso es malo Porque a veces se transparenta más Pero bueno Si lo quieres para escribir Y que no se te borre las cosas Yo que trabajo con muchos discos Y cosas así Vienen de perlas también No sabía si pedirme un estuche Porque digo Sofía Eres un poco mayor ya Para estas cosas Pero es que no puedo enseñar Un Mac2School Sin un estuche Y este me pareció tan mono Con las maripositas y todo Igual lo acabo regalando Pero bueno Me encantó Y nada Tienen por aquí rayas y tal Yo habría sido una niña muy feliz Con este estuche Y nada Aquí dentro pues hay Todo lo demás Todo con lo que yo Siempre voy a clase ¿Vale? Rotuladores Edit 1200 Aquí hay dos de cada uno Dos rosas Dos verdes Y dos rojos Porque son los colores Con los que yo hacía Todos los títulos Y no solo los títulos A mi me encanta No subrayar las frases Sino marcarlas Por debajo ¿Sabéis? O sea con la regla Marco Y con eso lo hago Con los rotuladores Porque me parece Que es mucho más limpio Que el subrayador Y siempre Siempre he utilizado Estos Siempre Luego rosas Tengo dos Estabilo De normal Pues eso Escribo con estos Y con los azules Pero bueno Para poderlas Poderlas poner Estas son de 0,5 milímetros Hay de varios milímetros Depende del portaminas Pero a mi Esta medida Me parece perfecta Luego también me pedí Esta pluma Estilográfica Esta es de Vic Es de usar y tirar No tiene para recambios Y eso está bien Porque a veces Bueno yo tengo mis plumas Estilográficas fijas Con las que no voy a clase Porque tardo más Pero sí que es verdad Que yo Bueno como me gusta escribir Cuando estoy escribiendo Mi moleskino Escribo cartas O escribo en pluma Para ir por la calle A veces que se te da la inspiración Y te pones a escribir No es muy bueno Y con las plumas buenas Porque yo siempre las pierdo Y me da mucha pena Después porque son caras Entonces digo Mira esta es perfecta Para usar y tirar Y luego pues nada Me cogí también Este otro Vic Que es negro Es de Crystal Gel Y ya se ve así Que va a quedar todo Muy escrito Muy marcadito Y a ver que tal me va Típicas gomas de Milán De 430 En serio Estas gomas Me han acompañado Toda mi infancia Nunca se me ha gastado Ninguna goma Milán Nunca O las he perdido O las he lanzado O han acabado Hechas un desastre Pero nunca se han acabado Nunca han acabado Con un montón De marcas de lápiz Por aquí Eso sí Pintado esto en boli Pero la verdad Es que esto es inmortal Es inmortal Si hay un apocalipsis Y se acaba el mundo No os preocupéis Que habrá gomas de Milán Nata Por el espacio En Alejo Vi estas telas Telas adhesivas Y no pude evitar Comprarlas Obsesivamente Dije Madre mía Que invento Me encantan En serio Podéis hacer lo que queráis Podéis recortarlas así Con montillitas Podéis poner circulitos Topitos Formas Un corazón Lo que queráis Y luego solo Recortáis Y lo pegáis En vuestro cuaderno Me parece que es una pasada En serio Yo no tenía tela adhesiva Cuando era pequeña No sé Si es que Tampoco salía mucho A ver que venían Por estas cosas Pero cuando la vi Dije Mía He comprado Estos cupcakes Estos son de Tiger Y son super cookies Me encantan Faltan dos ¿Vale? Venían dos Pero es que los usé Para un regalo Para mi amiga Y me encantan Para decorar Son preciosos ¿Verdad? Esto Para la agenda Y todo eso Queda divino Luego también Compré washi tape Me parece que es monísimo Monísimo Tienes como celo Con cositas Y después Aquí te vienen Pues corazones Cupcakes Florecitas Y es muy mono Puedes decorar Un montón de cosas Con esto Aquí te ponen El ejemplo De un móvil De una bicicleta De pinzas De un cuaderno De un enchufe No sé Ya Dejar volar Vuestra imaginación Y decorar el mundo En Tiger Compré esta casa Yo me compré Una de estas Parecida hace un montón De tiempo Y me encantó En serio Me encantó Porque tiene un montón De notas En blanco Y las vas sacando Y vas escribiendo Lo que sea Yo sé mucho De escribir en notas Para lo que sea Dejarle un mensaje A mi madre Mamá no me despiertes O meterlas por los cuadernos O apuntar En un resumen Mini resumencitos Aunque no sean Posits Y ponerlo en notas Me vienen perfectas Esto me costó Un poco caro Creo que me costó 4 o 5 euros En Tiger Pero dije Buah Es que te vienen tan bien Y duran un montón De tiempo Luego también me compré Esta libreta De Tiger Me encanta lo que pone Pone que es Pequeña Diminuta Libreta Pero para grandes Pensamientos Y es preciosa Y así además A largadilla Me parece súper original Mirad Que pasada De goma De borrar Es gigante Esto te cae en la cabeza Y te revienta En serio Me parece súper chula Y pone Ups Creo que con esto Tienes para toda la vida Si ya decía De las gomas de Milán Imaginaros Esto no se te gastará Nunca Me parece súper graciosa En serio Me hizo mucha gracia Y la tuve que comprar En el hop también Compré este boli Y me gusta un montón Es súper bonito No es de los típicos De gel Que uso yo Ni rotulador Ni nada Es normal Pero Me pareció el diseño Tan chulo Es muy hindú ¿Verdad? Me gusta mucho Y ya por último En muy mucho Me compré esto Esto son etiquetas Y me encantan Pone Cosas por hacer Y entonces Tú vas apuntando Las cosas que te quedan Por hacer Luego con cordel O lo que sea Lo puedes ir colgando Me parece que es súper cookie Y además Estas cosas Para hacer un regalo Lo tengo ya pensado Usaré un Un do it yourself Dentro de poco Porque Tienen muchas posibilidades Estas cosas Esto son todas las cosas Princesas Espero que os haya encantado Que os haya entretenido Que os haya dado ideas O consejos Y bueno Os deseo una feliz Vuelta a clase La etapa es única Y hay que vivirla muy bien Y si podemos vivirla llena De cosas cookies Pues mejor Así que nada Espero que os haya gustado Muchos vídeos Y nos vemos pronto En el siguiente Un besito